Desde Buenos Aires se le saluda Hugo Mano Correa con algunas de las noticias más destacadas ahora en CNN. Nueva York, una de las ciudades más impactadas por la pandemia en Estados Unidos, ya ha vacunado más de 67.000 personas, anunció el alcalde Bill de Blasio. La ciudad de Nueva York marcó su total más alto de vacunaciones en un solo día con 12.515 el 23 de diciembre, detalló de Blasio en una sesión informativa este martes. Y las acciones estadounidenses abrieron al alza este martes, poniendo a los tres principales índices de referencia en camino a un segundo día de máximos históricos. El mercado se vio impulsado el lunes por la firma del nuevo paquete de estímulo, a pesar de que muchos economistas dicen que el alivio llega demasiado tarde. El Dow Jones abrió con un alza del 0,5%, el Standard & Poor's 500 subió un 0,5%, mientras que el Nasdaq Composite abrió con un alza del 0,5%. Mientras tanto, en España, las personas que se niegan a vacunarse contra el coronavirus serán incluidas en un nuevo registro que se compartirá con otras naciones de la Unión Europea, anunció el ministro de Salud, Salvador Ilia. El funcionario dijo al canal español de televisión La Sexta que se registrarán las personas a las que se les ha ofrecido la vacuna y la han rechazado. Ilia dijo que las vacunas contra el COVID-19 no serán obligatorias y destacó que la información en el registro no será pública de acuerdo con las leyes de protección de datos de España. Mientras tanto, expertos en salud dicen que la decisión puede traer peligros potenciales. José Luis Cobos, subdirector del Consejo General de Enfermería de España, dijo que un registro no debe usarse para infringir las libertades o para que los empleadores lo usen contra las personas. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, realidad versus ficción con el doctor Hermer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos en diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires se les informó Hugo Manu Correa. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.